Trece años de matanzas. Trece años sin... el menor atispo de esperanza. Joshua me daba fuerzas para continuar. Juré que vengaría su muerte. Que yo mataría a su asesino. Era lo único que le daba significado a mi vida. Pero sí fui yo quien mató a Joshua, a Murdock y a todos los demás. Entonces, ¿por qué demonios sigo vivo? Yo me pregunto lo mismo. Cuando peleaba, cientos morían. Había demasiados cuerpos. Tantas vidas cegadas en su juventud. Ese día, en Dalmequia, yo... Quería unirme a ellos. Quería que todo acabara. Yo no podía soportarlo más. Si vivir implicaba hacer eso, prefería ser otro cadáver. Lo siento. ¿Te acuerdas de esa noche en el balcón? Cuando veíamos la luna. Le pedí un deseo a Metia y ella escuchó mis plegarias. Estamos juntos. Los cielos deben tener algún plan para nosotros. Deberíamos dormir. Sí. Buenas noches, Clive. Que descanses. Antes de entrar, los cielos. Perdí. Re resolva. Centena. F regulación. Gracias por ver el video